Estamos asistiendo en breve a la inoculación de esta muestra que es Danzando con Toros, de dos artistas de Colonia, de Adriana Ramos y Gustavo Arrambide, en una síntesis creativa muy interesante porque Adriana realiza la actividad de pintura y Arrambide la escultura en metal. Hay un diálogo creativo interesante alrededor del tema del toro en el arte, realmente relacionado con la autobromaquia, pero no en sí, en la corrida, ellas lo van a explicar después, sino más bien en toda la cuestión del valor del movimiento, del color, incluso una mezcla con la danza flamenca, que hace un enfoque diferente sobre un tema realmente muy típico de Colonia, relacionado sobre todo a la Plaza de Toros, pero a toda la tradición hispánica. Va a estar abierta desde hoy, por un mes se podrá visitar el Bastión del Carmen.